¡Suscríbete al canal! Y un poquito cuál es la perspectiva, ¿no? Después de esta caída, ¿cuál es la perspectiva? Ya se ha acabado el bullrun, todavía tiene que empezar, esta caída va a hacer que ya se acabe toda esta tendencia alcista. Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más. Aparte también vamos a hablar de cómo va el reto de los 10.000 al millón. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han liquidado? ¿No nos han liquidado? En caso de que nos hayan liquidado, ¿cómo hemos reaccionado para poder hacer frente a esta caída? Vamos a hablar un poquito de todo en este vídeo. Así que os recomiendo que me acompañéis hasta el final en este vídeo. Lo primero de todo que tenemos aquí en pantalla, estamos en Bitcoin gráfica diaria. Podemos ver prácticamente como desde el día 2 de agosto hemos tenido una caída, la cual empezó más o menos en los 65.500 dólares. Hemos tenido una caída del 25% en apenas 3 días, lo cual para Bitcoin, en el punto en el que estamos actualmente, es una auténtica barbaridad. En el resto de altcoins hemos tenido caídas mucho más grandes, del 30, 40 o hasta 50%. Es decir, caídas realmente catastróficas que han causado destrozos en los porfolios de algunas personas o en la operativa de trading de algunas personas que estaban en long. Como por ejemplo puede ser nuestro caso, que ahora os comentaré un poquito más adelante. ¿A qué se debe esta fuerte caída? No solamente ha sido en criptomonedas, ha sido en el mercado variable también. De hecho, si nos vamos a S&P 500 podemos ver que ha sido prácticamente igual una caída de prácticamente los 5.600 puntos casi que estábamos hasta los 5.100 puntos. Es decir, una caída realmente brutal para los mercados. Si vamos por ejemplo al Nasdaq podemos ver exactamente lo mismo. Es decir, ha sido una caída la cual ha afectado a todo el mercado en general. Y se debe principalmente porque desde Japón han subido los tipos de interés. Hasta hace poco en Japón tenían una tasa de interés cero o una tasa de interés negativo, lo cual hacía que sea atractivo pedir préstamos en la moneda japonesa ya que no tiene intereses o incluso los intereses son negativos. Y salía a cuenta coger esta moneda, cambiarla por por ejemplo dólares, donde el tipo de interés está al 5,5% y sacar esa rentabilidad. Sin embargo, lo que sucede es que de repente han subido los tipos de interés en Japón y rápidamente todas las personas que han hecho este movimiento, pedir préstamos en moneda japonesa y cambiarla por moneda europea o por moneda americana o por cualquier otro tipo de monedas donde los tipos de intereses son más altos, lo han hecho a la inversa. Han tenido que vender rápidamente sus acciones o sus activos donde tenían invertido ese dinero para poder devolver estos préstamos. Y esto lo que ha provocado ha sido una gran caída en todo el mercado variable, lo que se llama pues un crash de mercado o lo que se llama en este caso un cisne negro que es una noticia catastrófica pero inesperada porque nadie se esperaba que esto pudiese suceder. Es algo que ya ha sucedido, rápidamente el mercado pudo reaccionar, prácticamente al día siguiente reaccionó o a los dos días ya reaccionó y ya podemos ver que el mercado se está empezando a recuperar. Podemos ver en este momento como Bitcoin está prácticamente tocando los 60.000 dólares, es decir, está volviendo a acercarse a la zona donde estuvimos rangueando prácticamente todo el año entre 60 y 70.000 dólares, esa famosa zona donde parece ser que sí, momentáneamente en algunas ocasiones se ha salido como podemos ver aquí, como podemos ver aquí en estos días, se ha salido pero rápidamente en cuanto se sale el precio vuelve a ser arrastrado hacia dentro de esa zona entre 60.000 y 70.000 dólares donde deberíamos de seguir. Si nos vamos a la gráfica semanal lo que podemos ver es que esta velita semanal de esta semana pasada nos cerró en los prácticamente 58.500 dólares, por debajo de los 60.000 dólares. No podemos decir que esta vela semanal tenga suficientemente fuerza como para decir que empezamos una tendencia bajista o como que va a seguir un movimiento bajista y mucho menos después de ver que en esta semana que estamos cursando en este momento el precio de Bitcoin se está volviendo a acercar dentro de la zona entre 60 y 70.000 dólares. Y hay una alta probabilidad de que esta semana volvamos a cerrar el precio de Bitcoin en un precio entre los 60 y los 70.000 dólares. Entonces en ese aspecto creo que Bitcoin va a seguir bajando, yo personalmente creo que no, puede ser que tengamos alguna pequeña sacudida más en estos días, puede ser pero yo personalmente creo que no, creo que seguiremos dentro de ese rango donde estamos hasta que llegue el momento de despegar, de salir de ahí, que yo me sigo manteniendo firme y que será más o menos sobre el mes de octubre. En el mes de octubre es cuando yo sigo pensando que va a empezar el bull run y me voy a seguir manteniendo firme en esa teoría, la cual está basada en mi análisis. No os dejéis llevar por este tipo de movimientos. Estos movimientos, señores y señoras, son precisamente provocados para causar miedo, para causar pánico en el mercado. Y hoy os voy a enseñar con un ejemplo mío, personal, os voy a enseñar con un ejemplo personal la diferencia que hay entre tener miedo y no tener miedo. Cómo el miedo realmente te puede liquidar, te puede dejar destrozadísimo y cómo el no tener miedo te puede dar nuevas oportunidades. Entonces, en cuanto a Bitcoin, ¿cómo lo veo? Lo veo que en estos próximos días va a volver a entrar entre los 60.000 y los 70.000 dólares. Vamos a seguir manteniéndonos en esa zona, rankeando. Esto ha sido simplemente un crash, un cisne negro momentáneo, pero a mi parecer Bitcoin lo ha aguantado muy bien porque ha llegado prácticamente a un precio de 49.000 dólares, lo cual está bastante bien, podría haber sido más grave las consecuencias, pero realmente ha aguantado bien hasta los 40.000 dólares. Y yo creo que ahora volveremos a entrar dentro de este cuadradito entre 60.000 y 70.000 dólares y seguiremos rankeando ahí un poco más hasta más o menos lo que yo calculo octubre. Puede ser antes, puede ser después, pero yo calculo en octubre. Puede ser antes, ¿por qué? Porque también sabemos, si nos vamos a la próxima reunión de la FED, la cual será el día 18 de septiembre, el mes que viene, podemos ver que ya prácticamente tenemos asegurado que en la próxima reunión de la FED van a bajar los tipos de interés. Podemos ver que el 96,5% de las personas ya están apostando a que van a bajar no 25 puntos, sino 50 puntos los tipos de interés. Y el 3,5% creen que van a bajar 25 puntos. Es decir, ya ni siquiera se está valorando el que mantengan los tipos de interés. Ya automáticamente se está valorando que vayan a bajar 50 puntos los tipos de interés en la próxima reunión de la FED. Y esto, para mí, es una noticia alcista. Es una noticia alcista para el mercado variable. Con lo cual, en ese aspecto, yo sigo estando tranquilo. Si el día 18 de septiembre bajan los tipos de interés, pues prácticamente nos estamos yendo a octubre, que son las fechas que yo tengo previstas, donde yo calculo que realmente debería de subir el mercado, debería de empezar el bullrun. Bueno, obviamente todo esto es mi teoría, todo esto es mi análisis y en ningún momento es ningún consejo de inversión. Yo simplemente os comparto lo que hago, tanto lo que hago bien como lo que hago mal. Y os explico un poco cómo estoy reaccionando ante estas situaciones de mercado y cómo me estoy preparando para sacarle la máxima rentabilidad posible a este próximo ciclo alcista, que a mi parecer está por venir todavía. Así que, muy atentos. Pero aún así, como bien os digo, coged lo que yo os digo simplemente como un análisis, valorarlo, analizarlo, y a raíz de ahí sacáis vuestras propias conclusiones. En ningún momento yo os voy a decir que lo que os digo aquí es la verdad absoluta. Pero yo me voy a seguir manteniendo firme a mis estrategias. Que ahora veréis que a pesar de que mis estrategias tengan momentos negativos, al final el cómputo global es un cómputo ganador. Y ahora veremos el por qué. Bien, sabéis que, vamos a poner gráfica diaria, sabéis que iniciamos hace unos meses el reto de convertir 10.000 dólares en un millón de dólares en un plazo de un año, de 365 días. Para este reto cogimos un capital total de 50.000 dólares, de los cuales invertíamos 10.000 dólares y los otros 40.000 dólares se quedaban como respaldo para protegernos de unas bajadas bruscas, como las que hemos tenido, hasta el 50%. Es decir, estábamos preparados para aguantar caídas respecto a nuestros precios de entrada del 50%. Este reto de los 10.000 al millón, el otro día con esta caída nos liquidaron. De hecho, os voy a enseñar la cuenta para que podáis verla. Aquí la tenemos, nos liquidaron. Teníamos 6 operaciones abiertas, una en Cardano, otra en Algorand, otra en Polkaot, otra en Matic, otra en Ripple, otra en Rose, y nos liquidaron, literalmente. Es decir, hemos perdido 50.000 dólares. 50.000 dólares que se han ido literalmente a la basura. Los hemos quemado. Prácticamente llevábamos unos 180 días con este reto, 180 días, y estos 50.000 dólares han sido liquidados. Aún así, porque os digo que es muy importante darse cuenta de cómo te puede afectar el miedo y los sentimientos y las emociones en el mercado y cómo no. Vosotros ya sabéis, si no, pues tenéis todos los vídeos que os he ido comentando, que en este reto estábamos preparados para este escenario. No es un reto que digamos, ¿no? Desde aquí, desde el punto que nosotros entramos, ya está, es todo éxito hacia arriba y en caso de que nos liquiden, pues a tomar por culo todo. No, no. En caso de que nos liquiden, ya sabéis que nosotros teníamos un plan B. Que el plan B simplemente consistía en volver a repetir la misma estrategia, pero en el punto de liquidación. Es decir, en el punto donde nos liquidan y nos cierran todo, volver a abrir la misma estrategia. ¿Qué sucede aquí? Es decir, que cuando tú eres una persona que de repente te han liquidado 50.000 dólares, has perdido 50.000 dólares y ves que has ido por un cisne negro del mercado, automáticamente lo que hace la mayoría de gente es cagarse encima, entrar en pánico y no actuar. Es decir, no operar. Se quedan fuera del mercado. Y pocas personas son las que dicen, hostia, pues me acaban de liquidar 50.000 dólares, pues voy a aprovechar que ha habido esta gran caída, totalmente inesperada y fuera de lo normal, hacer mis números, hacer mis cálculos, ver los puntos de entrada, ver el margen de maniobra que habría hacia abajo y ver si realmente me saldría rentable entrar o no entrar de nuevo. Entonces, en este caso, ¿qué hicimos nosotros? Entonces, cogimos y en cuanto nos saltó la alarma de que nos habían liquidado la operativa, activamos el plan B para seguir con el reto. El cual, el plan B es volver a invertir otros 50.000 dólares y seguir con el reto desde el punto de liquidación. Efectivamente, así lo hicimos con una pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia, que ahora os la enseñaré, os la estoy explicando, es que ya que hemos repetido la estrategia en el punto de liquidación, hemos cogido y hemos creado como una especie de seguro, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué quiere decir una especie de seguro? Es decir, aparte de los 10.000 dólares que hemos vuelto a invertir para seguir con el reto, es decir, hemos cogido otros 50.000 dólares, los hemos puesto en la cuenta, de los cuales, de esos 50.000 dólares, pues hemos cogido 10.000, ¿no? Que son los que forman parte del reto, los que se invierten para seguir con el reto. Pero aparte hemos cogido otros 5.000 dólares. Esos 5.000 dólares solo tienen una única función. Y esa función es generar 50.000 dólares de beneficio, cerrar operativa y salirnos fuera. Es decir, esos 5.000 dólares extra que ahora veréis que he añadido, es decir, aparte de los 10.000 que hemos invertido para el reto, hemos invertido otros 5.000, pero esos 5.000 no van a seguir en el reto mucho tiempo. Es decir, en cuanto podamos los sacaremos del reto. Esos 5.000 son simplemente como un seguro para recuperar la inversión de esos 50.000 y quedarnos prácticamente en tablas, como si no hubiésemos perdido los 50.000 de la primera fase del reto, ¿no? Por así decirlo. Esta estrategia la hemos hecho de la siguiente forma. Aparte los porcentajes que hemos invertido en las siguientes criptomonedas han sido un poquito distintos. Ahora os lo voy a explicar. En este caso, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido y hemos invertido de los 15.000 en total, pero como bien os digo, quedaos con los números. Hemos cogido 50.000 dólares, que es lo que hemos metido en la cuenta. No hay más de 50.000 dólares. De esos 50.000 dólares, 10.000 son los que han iniciado el reto y seguirán con el reto hasta que lleguemos al millón o nos volvamos a ir a la destrucción. Y otros 5.000 son simplemente para recuperar la inversión inicial. Entonces, esta vez hemos invertido de la siguiente forma. Aquí tenemos una operación abierta en Ripple. En Ripple hemos entrado a un precio de 46 céntimos de dólar y hemos invertido 500 dólares. En la otra ocasión, en Ripple habíamos invertido 1.000 dólares o 1.500 dólares. No lo recuerdo bien. Creo que 1.000 dólares. En esta ocasión hemos invertido 500 dólares en Ripple, de los cuales ahora mismo llevamos un beneficio de 1.563 dólares. Es decir, un 317%, lo que llevamos ganado desde que entramos en el punto de liquidación. Porque entramos en el punto de liquidación. Donde nos liquidaron, volvimos a entrar. En Algorand, en la anterior ocasión, invertimos 500 dólares. En esta ocasión también hemos vuelto a invertir 500 dólares. Esta vez hemos entrado en 10 centavos de dólar. La otra vez creo que entramos en 16 centavos, si no recuerdo mal. Esta vez hemos entrado en 10 centavos de dólar. Llevamos en este momento 772 dólares de beneficio. En Rouse, en anterior ocasión, invertimos 1.000 dólares. En esta ocasión hemos invertido 500 dólares también. Esta vez hemos entrado en 5 centavos de dólar. Llevamos de momento ganados 800 dólares, con 163%. En Polygonmatic, la otra vez entramos en 80 centavos de dólar. Esta vez hemos entrado en 36 centavos de dólar. Hemos entrado en menos de la mitad. Con lo cual hemos conseguido un precio muchísimo mejor. La otra ocasión invertimos 2.000 dólares. En esta ocasión hemos invertido también 500 dólares. De momento llevamos ganados 691 dólares. Un 140% de beneficio. En Cardano, en la anterior ocasión, invertimos 1.500 dólares y entramos a un precio de 50 centavos. En esta ocasión hemos entrado a un precio de 30 centavos de dólar y hemos invertido 2.000 dólares. Llevamos ganados en este momento 2.600 dólares con Cardano. Esta vez hemos abierto una operación en Ethereum. En la otra ocasión no abrimos ninguna operación en Ethereum. En esta ocasión sí. En Ethereum hemos entrado a un precio de 2.321 dólares. Hemos invertido 3.000 dólares en este trade. Y de momento llevamos ganados 3.250 dólares. Y en Polkadot, en la otra ocasión, invertimos 4.000 dólares. En esta ocasión hemos invertido 8.000 dólares. Hemos entrado esta vez a un precio de 3 dólares con 9 centavos. En la otra ocasión entramos a un precio de 6 dólares y medio. Y de momento llevamos ganados 17.000 dólares. Un 215%. En este momento llevamos un beneficio acumulado. No ejecutado, obviamente, porque las operaciones están abiertas todavía. Es decir, este beneficio no está ejecutado. Están abiertas todavía. Llevamos de momento un beneficio no ejecutado de aproximadamente 25.000 dólares. Es decir, prácticamente desde estas fechas, porque aquí podéis ver la fecha en la que abrimos la operativa. El día 5 de octubre. Es decir, el día de crash. El día de crash, tal y como os digo. En cuanto nos liquidaron, le echamos cojones y activamos el plan B. Que es volver a abrir la operativa. El día 5 de agosto. A las 11, 51. A las 11, 45. Entre las 11 y las 12 del mediodía. Abrimos la operativa del día 5 de agosto. En este momento, pues prácticamente han pasado 3 días. Si estamos hoy a día 8, mientras estoy hablando, han pasado 3 días. En 3 días prácticamente llevamos recuperados la mitad de lo perdido. Es decir, 25.000 dólares de los 50.000 que hemos perdido. Obviamente todavía no podemos cantar victoria. Es decir, ahora mismo vamos en positivo. Podemos ir en negativo en cualquier momento. Puede esto darse la vuelta y volver a estar aún más en negativo. Pero bueno, ahora mismo, pues por ejemplo, en caso de Matic, para que nos liquiden, habiendo entrado en 36 centavos, pues tendría que irse Matic a 18 centavos. En Cardano, habiendo entrado en 30 centavos, tendría que irse a 15 centavos. En Ethereum, tendría que irse Ethereum a 1150 dólares. Y en Polkadot, pues tendría que irse prácticamente a menos de 2 dólares. Menos de 2 dólares un Polkadot, ¿no? Para que nos liquiden. Es decir, hemos conseguido unos puntos de entrada realmente de locura. Es decir, si el mercado ahora mismo realmente se mantiene, no cae con mucha más fuerza. O aunque caiga un poco más, ¿sabes? Aunque caiga un poco más, podemos aguantarlo bien. Pero simplemente con que estos criptoactivos lleguen al precio donde entramos la otra vez. Ya no te estoy hablando que hagan más beneficio de nada. Simplemente que lleguen al precio donde abrimos la otra vez. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, en el caso de Polkadot, que ahora mismo hemos entrado a 3,9. Si llega a 6,5, es decir, hemos generado muchísimo más. En fin, no solamente hemos recuperado lo que hemos perdido en la primera ronda, sino que habremos generado mucho más beneficio. En caso de Ethereum, lo mismo. En caso de Cardano, que hemos entrado en 30 centavos. Si llega a 50 centavos, que es el precio que entramos la otra ocasión, ya no solamente hemos recuperado un montón. Hemos generado un montón de beneficio. Es decir, prácticamente lo que os quiero decir con esto es que... Imaginaros que a nosotros nos liquidan en la operativa, nos liquidan estos 50.000 dólares, que nos los han liquidado. Los hemos perdido, literalmente, se han quemado. Y nosotros nos dejamos llevar por el miedo y decimos... ¡Uy, qué miedo! Mejor no activamos el plan B, porque a lo mejor esto sigue cayendo mucho más y se va todo a la mierda y a tomar por culo. Pues realmente habríamos perdido los 50.000 dólares, literalmente. No habría posibilidades de recuperarlo. Y nos habríamos quedado fuera del reto. En plan, el reto se habría cancelado. Sin embargo, habiéndole echado huevos y invirtiendo otros 50.000 dólares en el punto de liquidación, obviamente hay otros 50.000 dólares ahora mismo que están en riesgo. Están en riesgo, porque al final quien no arriesga no gana. Pero los puntos de entrada son mucho más buenos. Es decir, el margen de beneficio que tenemos es mucho más bueno. Podemos ganar muchísimo más. Podemos recuperar nuestra inversión muchísimo más rápido. Y realmente también tenemos un plan de escape, como bien os estoy diciendo. Por ejemplo, si nos vamos aquí a órdenes abiertas, aquí podéis ver que, por ejemplo, en copias iniciadas hay 7. Es decir, hay 7 operaciones abiertas. Que son en Ripple, en Algorand, en Rose, en Matic, en Cardano, en Ethereum y en Polkadot. En órdenes abiertas, ¿qué quiere decir? Es decir, las órdenes que tú le das a tus operaciones para que se activen. En órdenes abiertas, podemos ver aquí en Take Profit y SL, que tenemos algunos Take Profits colocados. Estos Take Profits son Take Profits parciales, equivalentes a los 5.000 dólares que os estaba diciendo. Es decir, por ejemplo, de esos 5.000 dólares, que he repartido entre estas diferentes criptomonedas, hay un porcentaje que cuando llegue a cierto precio, se cerrará y cobraré ese beneficio. Por ejemplo, en el caso de Polkadot, aquí podemos ver que he puesto un Take Profit de que cuando Polkadot llegue a 7 dólares con 5 centavos, pues coja el equivalente a 11.300 Polkadots de la posición y cobre beneficio. En el caso de Ethereum, cuando llegue a 3.900, pues también en el caso de Cardano, cuando llegue a 46 centavos, también en el caso de Matic, cuando llegue a 70 centavos, también en el caso de Rose, cuando llegue a 9 centavos, también en el caso de Algorand, cuando llegue a 18 centavos, también en el caso de Ripple, cuando llegue a 70 centavos, también, es decir la parte equivalente a estos 5.000 dólares cuando lleguen a estos precios de aquí, se cerrarán y de esta manera en total, lo tengo calculado suman más o menos alrededor de unos 65.000 dólares de beneficio, es decir cuando estos take profits lleguen a su punto, el punto que tienen que llevar, que tampoco estamos hablando de puntos de locura, un polka dot en 7.5 dólares, pues no estamos hablando de un precio de locura es decir, es algo totalmente viable cuando estos take profits lleguen a su zona, se cerrará la parte equivalente a estos 5.000 dólares que habrán generado en total 65.000 dólares de beneficio y nosotros de esta manera tendremos 65.000 dólares de beneficio en el bolsillo más los 5.000 de inversión habremos recuperado lo perdido en la primera fase, habremos sacado algo de beneficio y seguirán los 10.000 dólares con sus beneficios equivalentes seguirán jugando en el reto de 10.000 al millón bien, la estrategia es más compleja de lo que parece vosotros desde aquí lo podéis ver así como si os estuviese hablando en chino, por así decirlo pero realmente es una estrategia que está muy bien pensada desde el principio no nos hemos lanzado aquí a lo loco con la estrategia de 10.000 al millón es decir, todo tiene un plan un plan A, un plan B, un plan C en este momento pues el plan A ha fracasado y se ha activado el plan B el plan B ahora pues a ver si funciona en caso de que el plan B no funcione pues tendremos que activar el plan C que ya os lo explicaré más adelante en caso de que sea conveniente pero de momento el plan B está activado y el plan B consiste simplemente en seguir con el reto desde un punto mucho más bueno y por el camino recuperar meter un extra que han sido estos 5.000 extra para recuperar lo perdido y sacar algo de beneficio esa es un poco la estrategia pero esta estrategia si no lo hubiésemos echado huevos y no hubiésemos actuado sin miedo pues no habría podido ser posible simplemente pues nos habrían liquidado habríamos perdido 50.000 dólares nos iríamos a casa pues a llorar y ya está y se habría acabado el juego sin embargo hemos cogido una situación de miedo una situación de pánico para la mayoría y lo hemos convertido en una oportunidad una oportunidad de poder generar mucho más dinero ya que hemos conseguido puntos mucho más buenos de entrada con lo cual el margen de crecimiento que tenemos es muy superior y la posibilidad de llegar al millón es mucho más alta ahora que no antes con lo cual ahí ya tenemos un punto muy importante a favor que es que ahora mismo la probabilidad de llegar al millón es mucho más alta que la que teníamos con los primeros puntos de entrada porque hemos entrado en puntos de entrada muchos más bajos ya habéis visto que algunos lo hemos abierto con un 50% de beneficio es decir algunos puntos de entrada que hemos pillado esta vez han sido con un 50% de descuento que es una barbaridad con lo cual tenemos mucho más margen de crecimiento y encima en ese camino mientras vamos creciendo habremos recuperado lo anterior y seguiremos jugando simplemente como si hubiésemos arriesgado 50.000 y hasta en este momento hay arriesgados 100.000 los 50.000 que hemos perdido más estos otros 50.000 que están ahora mismo en riesgo en total son 100.000 pero en esta estrategia en este plan B que hemos activado habrá un momento que habremos recuperado los primeros 50.000 y un poquito más y seguiremos arriesgando simplemente pues 50.000 esa es un poco la idea y la estrategia para que lo entendáis con lo cual en cuanto al reto de 10.000 a un millón pues ya os acabo de explicar como está es decir nos liquidaron hemos activado el plan B y el plan B ya habéis visto como está esta vez pues no nos hemos expuesto tanto en activos como Ripple Algorand Rose Matic y ya está porque las otras nos hemos arriesgado un poco más pero en estas hemos invertido un poquito menos y luego en las que hemos invertido un poquito más son en Cardano lo hemos activado Ethereum que no estaba activado en el reto y en Polkadot le hemos invertido el doble Polkadot es el que tenemos como como buque insignia ya que pues literalmente hemos tocado el el punto más bajo del cripto invierno es decir prácticamente hemos pillado el mejor precio posible es decir yo sabéis que tengo un long abierto en Polkadot desde el año pasado desde más o menos octubre del año pasado que tengo un Polkadot hay un Polkadot tengo un long abierto en Polkadot en 4 dólares y para mí ha sido un long espectacular que ha estado en beneficio prácticamente todo el año hasta esta semana anterior que ha estado en negativo hasta un poquito en negativo pero bueno seguimos manteniendo abierto ese long y en esta ocasión nos ha permitido gracias a este descuento nos ha permitido poder abrir un long mucho mejor es decir un long de 8.000 dólares a 3 dólares con 9 centavos el cual este long pues nos va a permitir beneficios mayores si realmente de aquí ya se va Polkadot hacia arriba así que de momento pues crucemos los dedos y que todo esto pues salga bien que ya el plan B pues ya sea el definitivo ya que se ha tenido que activar por culpa de este crash que hemos vivido en el mercado pero bueno básicamente así tenemos el reto de los 10.000 al millón ya sabéis que esto es algo que no me preocupa si es parte del proceso es decir no todo es color de rosas en el mundo financiero primeramente que para ganar hay que arriesgar hay que asumir riesgos después que hay que tener muy claro que los escenarios negativos son posibles no hay que hacer una inversión pensando en que vale hay escenarios negativos pero los vamos a ignorar los vamos a mantener a un lado porque nosotros pensamos que solamente van a suceder los escenarios positivos y estamos aquí en el mundo de yuppie y todo va a ir bien y todo va a ser de color de rosas es decir hay que tener muy claro que los escenarios negativos se activan que pueden suceder y que para eso está la gestión de riesgos para que cuando estas cosas sucedan tú sepas gestionar bien el riesgo como dice la palabra y actuar en consecuencia en este caso hemos gestionado bien el riesgo es decir vale nos hemos liquidado ha sucedido algo que había una posibilidad de que pasara la probabilidad era baja si pero ha sucedido con lo cual ahora que vuelva a pasar lo mismo la probabilidad es muchísimo más baja y es mucho más complicado y el margen de beneficio ahora es muy superior pero para estar en el punto donde estamos ahora mismo había que coger ignorar las emociones ignorar los sentimientos hacer a un lado el miedo y lanzarnos de nuevo como si nada y creedme que es algo que cuesta es algo que cuesta porque a mi cuando me saltó la alarma y vi que había palmado 50.000 pavos pues no me hizo ni puta gracia la verdad las cosas como son es decir tú de repente te llevo una notificación al móvil has perdido 50.000 pavos es como hostia pues no me hace gracia no me hace gracia haber perdido 50.000 pavos aquí en España 50.000 dólares es el sueldo de dos años enteros de cualquier familia de clase media literalmente a nadie le hace gracia perder 50.000 dólares pero hay que tener en cuenta de que esto es el mundo financiero y aquí no entiende de emociones no entiende de sentimientos no entiende ni de miedos ni de alegrías es decir que es igual de tonto el que tiene miedo que el que vive en un mundo de fantasía y se piensa que todo es de colores de rosas es decir los dos son igual de gilipollas el que se caga encima y el que vive en el mundo de yuppie se piensa que todo va a ser la hostia las dos personas son igual de gilipollas son los dos extremos es decir hay que estar en un punto medios sin emociones y es lo que nosotros estamos haciendo y yo desde aquí pues os lo enseño hemos sido liquidados sí lo digo públicamente hemos sido liquidados pero hemos tenido otra oportunidad de poder entrar a mejores con mejores puntos de entrada y os estoy enseñando aquí cuál es la estrategia cuál es la gestión de riesgos cuál es el plan cómo vamos a actuar dónde tenemos colocados los take profits para recuperar la inversión inicial y a partir de aquí pues seguir con el reto adelante aparte el reto no lo vamos a empezar de cero en plan día cero o día uno o día dos en plan no seguimos con el reto en plan llevamos 180 días pues seguimos desde desde el día 181 en adelante ahora mismo tenemos la mitad de tiempo de un año ha pasado medio año desde que empezó el reto con lo cual ahora tenemos que pasar de 10.000 al millón en medio año ya no es un año ya es medio año pero bueno nos da igual señores es decir es parte del reto este os dije es entretenimiento vamos a seguirlo hasta el final hasta que vayamos al millón o vayamos a la destrucción la destrucción todavía no ha llegado porque dentro del plan pues hay varios varios muros de contención para protegernos bien así que seguimos adelante vamos al millón o vamos a la destrucción más cosas que comentaros vamos a hablar de las dos cuentas de trading privado donde algunos de vosotros estáis participando y el bot que lanzamos la semana anterior el cual de momento lleva dos operaciones en activo primeramente las cuentas de trading privado que muchos de vosotros estáis son cuentas de trading privado las cuales una la abrimos a principios de año y la otra la abrimos a mitades de año son cuentas donde en la primera abrimos dos operaciones y en la segunda abrimos tres operaciones de largo plazo operaciones que las dejamos correr durante el año los que estáis en la cuenta número uno bueno ya lo veréis los que estáis ahí pues ya lo veis hay dos operaciones abiertas una que está ahora mismo en positivo y la otra que está en negativo pero bueno más o menos está ahí la cosa bastante pareja es decir son operaciones que tenemos que esperar que sigan su curso pero son dos operaciones que están bastante parejas tanto la que está en positivo como la que está en negativo es decir prácticamente ahora mismo estamos en tablas en esa cuenta la cuenta número dos la cuenta número dos que abrimos hace unos pocos meses creo que unos dos meses o así esa cuenta tiene tres operaciones abiertas las tres operaciones están en negativo obviamente la abrimos hace dos meses ha habido una gran caída las tres operaciones están en negativo pero siguen abiertas siguen corriendo lo mismo las dejamos correr las dejamos correr y ya está y luego la cuenta que abrimos del bot el bot que os regalamos hace una semana ahí tenemos dos operaciones abiertas y estamos en positivo la primera operación os lo diré ahora que lo tengo aquí en la otra pantalla la primera operación en este momento estamos con una pérdida no ejecutada de menos 30% y la segunda operación estamos en un beneficio no ejecutado de casi el 200% con lo cual estamos ahora mismo en positivo estamos más o menos con un 170% en positivo entre las dos operaciones y con lo cual pues no va nada mal de momento el bot desde que se ha activado ha abierto dos operaciones no ha abierto más ya sabéis que es un bot que no hace muchas operaciones hace operaciones pues cuando cuando salta la alarma y quede conveniente de momento hay dos operaciones en activo las dos operaciones están yendo muy bien toda la gente que habéis conseguido entrar dentro del bot pues os felicito todavía quedan plazas disponibles pero esta semana el equipo operativo de Ojano Digital está fuera de servicio porque están de vacaciones obviamente pues son personas humanas hacen vacaciones algunos están en Galicia otros están por ahí a tomar por culo donde se hayan ido con lo cual hasta la semana que viene no están respondiendo correos ni están contestando a nada es decir si alguien está pendiente de entrar en el bot pues tener un poco de paciencia y a partir de la semana que viene ya podéis volver a solicitarlo y os darán acceso y podréis entrar tranquilamente sin ningún tipo de problema en la cuenta del bot podéis entrar en cualquier momento mientras haya plazas disponibles podéis entrar todavía quedan unas cuantas plazas así que de momento no os preocupéis que tenéis sitio de sobras para poder ir entrando hasta que se llenen lo único que es ahora mismo pues el equipo técnico está de vacaciones una semanita de vacaciones que también se lo merecen curran un montón así que de momento pues hasta que no vuelvan no podrán contestar los correos y no podrán daros acceso al bot de trading y de momento poco más en cuanto a los servicios así de Ohana en este aspecto de las cuentas pues poco más luego recordar que lo que tenemos activo siempre 24-7 es nuestro club de trading Ohana Trading Club VIP donde podéis aprender todo lo que necesitáis sobre trading 100% gratis es decir todo lo que os estamos ofreciendo es gratis el bot de trading es gratis para vosotros sí que es verdad que solamente hay 300 plazas pero son gratis no nos vamos a cobrar nada por estar ahí después Ohana Trading Club VIP nuestro club de trading que llevamos más de un año y medio y sois cientos y cientos de alumnos también es 100% gratis para todos vosotros lo único que tenéis que hacer para acceder es estar registrados en Bidget con el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción que es el enlace de la comunidad donde aparte tenéis un 10% de descuento en todas las comisiones y aparte si lo utilizáis pues tenéis diferentes bonos de bienvenida donde pues os regalan dinero para operar y tal una vez pues os activáis en Bidget pues tenéis fondos ahí para vuestra operativa y tal os hacen un montón de regalos descuentos y de todo entonces una vez estéis registrados en Bidget con el enlace de la comunidad contactáis al correo electrónico de Ohana Trading Club del club de trading y solicitáis acceso enviando vuestro número de UID y el equipo técnico comprobará que realmente estáis bien registrados estáis activos y tal y os dará acceso al club una vez dentro pues tenéis ahí acceso a todo el contenido tenéis todos los días todos los análisis de nuestro trader profesional que tenemos dentro nuestro trader profesional que os comparte su análisis diario tiene clases en vivo con vosotros todas las semanas donde estáis en directo con él podéis hacerle preguntas os enseña operáis en vivo comparte señales todos los días sus señales de trading su operativa la cual es una operativa ganadora por más de un año y medio que lleva en activo Ohana Trading Club es una operativa 100% ganadora con unos resultados brutales tenéis indicadores gratis tenéis campus que hacemos de trading cada 2x3 para vosotros seguramente ahora más o menos pues de cara a navidad vamos a hacer otro campus de trading gratis para vosotros un campamento intensivo donde os podréis conectar y podréis ahí sacarle el máximo partido posible así que tenéis un montón de ventajas y servicios gratuitos con Ohana Digital Ohana Trading Club el bot de trading y pues este tipo de operativas que os vamos enseñando aquí así que pues desde aquí os animo a que los interesados pues entréis y os apuntéis y aprendáis porque al final el saber no ocupa lugar y mucho menos pues si es un conocimiento que podéis adquirir de forma 100% gratuita podemos ver aquí volviendo al mercado que si nos vamos a los contratos de opciones de Bitcoin sigue estando las máximas apuestas en que en estos próximos meses vamos a tener un Bitcoin en 100.000 dólares yo sinceramente sigo pensando que antes de que acabe este año 2024 podemos llegar a ver Bitcoin en 100.000 sí que es verdad que creo que no lo va a pasar si toca a los 100.000 va a ser para tocarlos rebotar y caer de nuevo pero creo que va a llegar a los 100.000 la segunda opción son los 90.000 tercera opción los 70.000 que ya los hemos tocado cuarta opción los 75.000 pero podemos ver que todas las expectativas en este caso son totalmente alcistas por otro lado índice de miedo y codicia estamos en 20 puntos zona de miedo extremo señores ya sabéis para mí lo que quiere decir esto estar en un mercado alcista con el indicador de miedo y codicia en miedo extremo para mí es una señal de compra claramente es una señal de compra señores es una señal de compra para sacarle partido para sacarle rendimiento para aprovechar para comprar en descuento no es un consejo de inversión simplemente os digo lo que yo hago lo que yo creo yo cuando veo esto que veis aquí en pantalla compro cuando veo codicia extrema no compro o incluso vendo cuando veo una gran caída un gran crash como el que hemos visto en el mercado esta caída de aquí yo compro habéis visto en plan estáis cansados de verlo como cada vez que hay un gran crash en el mercado una caída fuerte yo compro y cuando todo está en alza no compro nada me mantengo si creo que todavía falta hasta llegar al punto o incluso me planteo vender algo pero no compro cuando todo está subiendo cuando todo está en codicia extrema no compro pero cuando todo cae cuando todo está en rojo compro y las altcoins nos han regalado los mínimos del cripto invierno en esta última semana es decir quien no pudo comprar en octubre del año pasado cuando estábamos en los mínimos ha tenido la oportunidad ahora pero aún así muchos no lo haréis por miedo pero mirad vamos a pasar con las altcoins Cardano ha llegado a 27 centavos cerca del mínimo del cripto invierno el mínimo del cripto invierno de Cardano han sido los 25 centavos Polygon Matic ha llegado a 33 centavos incluso un precio más bajo de este último cripto invierno bueno no si lo vamos aquí a junio de 2022 ha llegado justo al precio del cripto invierno llegó a 32 centavos y esta vez ha llegado a 33 centavos es decir prácticamente ha llegado al punto más bajo del cripto invierno Polygon Matic Polkadot ha llegado a 3 dólares con 6 centavos el punto más bajo está en 3 dólares con 6 centavos es decir Polkadot ha tocado el mínimo del cripto invierno es decir Polkadot os ha regalado su mínimo histórico el mínimo el precio más bajo existente en Polkadot en su historia porque Polkadot tampoco es que tenga muchísimos años es decir ha vivido este último cripto invierno y ya el precio más bajo que habéis podido ver en Polkadot en vuestra vida los 3,6 centavos que lo vimos aquí en octubre del año pasado como bien os estoy diciendo y lo hemos vuelto a ver ahora os lo ha vuelto a regalar la oportunidad de comprar en el precio más bajo imaginaros que os dicen el precio más bajo de toda la historia de un activo que a lo mejor puede ser de tu interés o no por ejemplo Polkadot si que es de mi interés aunque algunos le llamen Dinocoin y cosas de estas porque al final la gente es muy de modas no es muy de esta moneda como tiene 4 años pues ya no me interesa prefiero irme a una moneda nueva que acaba de salir ahora o una moneda de inteligencia artificial o una meme coin o historias de estas y Polkadot ya le llaman Dinocoin como si fuera algo super viejo y antiguo no tienen ni idea este tipo de personas en mi opinión para mi me ha dado una oportunidad yo no lo he pillado en 3,6 ya habéis visto lo he pillado en 3,9 pero hostia 3,9 3 dólares con 9 centavos para mi está de puta madre me da una oportunidad increíble es prácticamente como haber comprado en el mínimo en el precio más bajo es decir imaginaros el margen que hay el margen que hay en caso de que llegase al máximo histórico vamos a ver estamos hablando de un 1,500% un 1,500% de aquí a que llegue el máximo histórico en spot que esto pues ya sabéis que si hacéis un apalancamiento por 10 como por ejemplo es mi caso estamos hablando de multiplicar por 150 por 150 es decir cada 1,000 dólares se convertirían en 150,000 dólares aunque no llegue aunque no llegue al máximo histórico de 55 dólares y llegase yo que sé al máximo que llegó este año este año 2024 que llegó al máximo de 12 centavos ya estamos hablando de un 230% 230% lo cual sería prácticamente multiplicar por 23 una inversión multiplicar por 23 con un apalancamiento por 10 en el caso de Rose Rose ha llegado a 5 centavos prácticamente no ha llegado a los mínimos del cripto invierno que llegó a 3,5 centavos pero bueno cerquita en caso de Ripple Ripple ha llegado a 43 centavos bueno Ripple no ha llegado a un precio tan bajo pero bueno nos ha dejado un precio bastante competitivo en el caso de Algorand si que ha estado cerquita de los precios del cripto invierno el mínimo de Algorand han sido los 8 centavos y ha llegado a 9 centavos no está nada mal y bueno poco más las demás están más o menos igual han ido todas más o menos en la misma línea por así decirlo pero bueno con esto quiero decir señores y señoras que dejéis al lado los sentimientos como os digo siempre es decir estos crashes todo el mundo los espera porque al final cuando todo el mercado sube estáis todos igual porque os veo os veo en los comentarios os veo en vídeos de otras personas os veo en twitter os veo en diferentes sitios ojalá baje ojalá baje esta criptomoneda ojalá haber comprado en tal precio ojalá no sé qué y luego cuando pasa cuando pasa lo que queréis ese ojalá ese ojalá ese desearía volver atrás cuando sucede os cagáis encima es decir que tipo de de incoherencia es esta que tenéis la mayoría ojalá pudiese comprar Polkadot en 4 dólares cuando está Polkadot en 12 dólares en 10 dólares ojalá hubiese comprado en 4 dólares de repente está en 4 dólares que mierda que tengo madre mía esto yo creo que se va a cero creo que se va a ir a tomar por culo mejor no compro luego se vuelve a recuperar ay madre mía ojalá hubiese comprado en plan cuántas oportunidades queréis y yo no gano nada diciendo esto porque al final que vosotros compréis una criptomoneda en plan a mí no me beneficia en nada en plan cada uno caga lo que quiera ¿sabes? ni que hubiese ahora yo que sé un ir aquí en una cueva con un portátil comprando Polkadot porque yo he comprado Polkadot ¿sabes? en plan a mí no me beneficia en nada cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana pero yo simplemente pues os doy aquí mi opinión mi punto de vista que puede gustar más puede gustar menos puede ser acertada no no lo sabemos al final del tiempo lo dirá todo de momento las cosas que he ido haciendo han ido saliendo bien todo lo que ha sido así más de largo plazo en esta ocasión pues con el reto nos han liquidado así que es verdad que el reto corría mucho más riesgos que cualquier otro tipo de operativa otro tipo de operativas pues no corren tanto riesgo ¿no? de las que estamos haciendo en el caso del reto sí pero bueno es un reto personal mío es un reto de entretenimiento y aparte es un reto que lo quiero llevar a éxito es decir realmente no estoy haciendo el reto este simplemente por puro entretenimiento ¿no? así que es verdad que para vosotros es puro entretenimiento pero para mí el reto este es como algo personal es decir voy a convertir 10.000 dólares en un millón de dólares lo voy a hacer aquí público delante de todos y la estrategia que he montado para lograrlo yo creo que es bastante bastante buena sinceramente yo creo que la estrategia que tengo es bastante buena ya habéis visto como he podido aprovechar un escenario catastrófico como este para sacarle beneficio y ponerlo a mi favor cuando es algo que poca gente es capaz de hacer algo así y de momento yo he cogido el escenario más catastrófico que podía haber y lo he utilizado para sacarle beneficio tener mejores puntos de entrada crear aparte del reto crear una especie de seguro que obviamente ahora mismo está todo en riesgo ahora mismo el riesgo está sobre la mesa no hay nada asegurado pero nos ha dado una buena oportunidad de con menos movimiento con mucho menos movimiento poder generar mucho más dinero y ahora simplemente queda esperar un poquito a ver como se desarrolla todo por otro lado así más noticias que tenemos que tener en cuenta bueno ya lo sabéis las elecciones del día de noviembre de este año de Estados Unidos donde está ahí principalmente Donald Trump contra Kamala Harris que bueno ya sabemos que Kamala Harris no tiene nada que hacer contra Donald Trump sería una locura que ganara Kamala Harris literalmente así que todos esperamos que gane Donald Trump es lo que realmente pues hace falta para mejorar la economía no solo de Estados Unidos sino a nivel internacional necesitamos que gane Donald Trump hemos visto como Donald Trump Jr. los hijos de Donald Trump en general están ahí haciendo campañas no diciendo que toda la gente que estamos en el mundo de criptos si queremos que las criptos prosperen que todo vaya bien y tal hay que votar a Donald Trump así que bueno esperemos que todos los estadounidenses que pueden votar voten a favor de Donald Trump así que vamos a esperar que todo salga bien en este aspecto y que al final de año pues tengamos los tipos de interés bajando Donald Trump en el poder las criptos subiendo el efecto del halving y del bull run en su máximo esplendor cogiendo fuerza que se nos junte con el rally de navidad que suele haber normalmente yo la verdad que tengo pues bastante bastante esperanza en que de aquí a navidad pues tengamos una alegría bastante importante en el mercado estos son los últimos culetazos que va dando el mercado antes de antes de que todo despegue pero bueno yo como ya estoy acostumbrado a ver este tipo de mierdas literalmente ya llevo muchos años en el sector cripto ya son 10 años que estoy en este sector y ahora en febrero este próximo febrero ahora llevo 11 años vosotros pensad que yo cada febrero cumplo un año en el mundo cripto cada febrero pum pum es mi cumpleaños en febrero pero también es el cumpleaños de cuando inicié en el mundo de las criptomonedas y este próximo febrero va a hacer 11 años ya de momento llevo 10 años que estoy en el sector cripto y este tipo de de crashes de bullruns y tal estoy cansado de verlos y esta vez pues estoy aprovechándolo al máximo no os imagináis como aprovecho cada cosa de estas que va pasando cada caída de estas la aprovecho vamos como como un niño cuando llega a navidad y se pone contento con los regalos yo veo un crash de estos y es como vale a lo mejor el portfolio ha bajado ha bajado en valor a lo mejor pues me han cerrado algunos longs como ha pasado en esta ocasión pero hostia el cumul lo que llevamos acumulado de beneficio más la oportunidad que da el mercado con este tipo de movimientos para mi es una alegría porque hemos visto precios en diferentes activos que los hemos visto una vez en estos últimos años es decir desde que empezó a caer el mercado en 2021 hemos visto estos precios en octubre del año pasado para las altcoins en octubre de 2023 cuando vimos los puntos más bajos de la mayoría de altcoins como Polkadot como Cardano entre otras y hemos vuelto a tener pues esa oportunidad de entrar de entrar y de sacarle partido puede ser que ahora mismo pues coge el mercado y diga pues mira me voy a cagar en tu boca y voy a bajar Polkadot a 2 dólares y te voy a bajar Cardano a 10 centavos y yo que sé Ethereum a 1000 dólares y te voy a volver a liquidar pues bueno si nos vuelven a liquidar volveremos a entrar y ganaremos el triple en esta ocasión pero bueno señores simplemente quería compartir un poco lo que está sucediendo en el mercado a términos generales a términos generales sin contar pues el crash este que hemos tenido en estos últimos días sigue todo igual volveremos a entrar en el rango entre 60.000 y 70.000 dólares posiblemente estaremos ahí lo que queda de agosto también puede ser que estemos ahí septiembre y en octubre es cuando yo creo que podemos salir ya del canal este hacia arriba pero bueno al final del tiempo lo dirá yo de momento os transmito desde aquí pues tranquilidad os transmito pues un buen rollo en ese aspecto en el mercado de las criptomonedas os transmito un poco mis estrategias de operar tanto en spot como en futuros como también en DeFi porque al final pues si sabéis a DeFi que es algo que yo enseño en el Valhara pues también tendréis que estar sacando un partido increíble a todo esto y ahora mismo no es consejo de inversión pero todos los que estáis utilizando los green bots de trading de Bitjet es decir en Bitjet hay unos bots gratuitos todo el mundo puede acceder a ellos son los green bots podéis hacerlos manuales o con inteligencia artificial de hecho en Ohana Trading Club os enseñamos como funcionan y también en el canal tenéis algunos vídeos donde os enseño como funcionan ahora mismo está de puta madre hablando en plata para tener bots en long activados green bots que te van comprando en rangos y te van vendiendo dan una rentabilidad brutal es decir llevamos con estos green bots literalmente un año y ocho meses un año y ocho meses enteros donde la media con sus altibajos obviamente la media la media diaria es de un 1% al día de la cuenta un 1% al día es decir si tú tienes una cuenta de 10.000 dólares por así decirlo en total pues estás generando al día 100 dólares pum 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 hay días que a lo mejor ganas 200 dólares días que no ganas nada días que a lo mejor pues puedes perder 50 dólares pero el cómputo total la media global que llevamos arrastrando desde hace un año y ocho meses es de un 1% diario están de puta madre y son gratis los green bots de Bitjet cualquiera que tenga cuenta en Bitjet puede acceder a ellos y utilizarlos la verdad que son una locura los programáis de forma automática ahora mismo que estamos en zonas así de de soportes de mínimos en muchas monedas para mí es un punto increíble para para poder tener los activos y dejarlos dejarlos correr literalmente pero bueno cada uno que haga lo que quiera no es decir no es un consejo de inversión yo simplemente os comparto pues cosas que están funcionando cosas que nos están haciendo ganar dinero y que realmente pues os pueden resultar útiles y no supone una inversión en nada porque es gratis si que es verdad pues hay que invertir lo que vayáis a utilizar para este tipo de operativas pero no cuestan dinero son bots gratis los de Bitjet luego el bot que os estamos regalando aquí el bot de Ohana Digital es gratis para vosotros Ohana Tribbing Club es gratis para vosotros y todo lo que os estoy enseñando aquí pues también es gratis para vosotros y al final mira a lo mejor no soy el mejor youtuber del mundo porque no es lo mío es decir yo al final pues soy economista soy empresario soy inversor me dedico a otras cosas es decir ser youtuber no es lo mío es decir no tengo carisma para ponerme aquí a hablar a intentar pues utilizar el mejor vocabulario del mundo pero al menos lo que os digo aquí es real todo lo que os digo aquí es auténtico no me he probado los vídeos ni nada os lo digo tal y como me sale os lo pongo aquí sobre la mesa os explico las cosas que funcionan las cosas que no funcionan e intento hacerlo todo de la forma más sencilla y simple posible para que cualquier persona pueda entenderme y pueda y pueda sacarle partido a todo lo que está sucediendo en el mercado cripto teniendo en cuenta de que creo que ahora mismo pues nos va a dar la última gran oportunidad el último gran bull run donde creo que aún hay oportunidad de hacer fortuna realmente los que consigáis ahora en este próximo bull run llegar al millón o superar el millón de dólares lo vais a tener mucho más fácil en los tiempos que vienen a nivel económico en general en la sociedad de hoy en día os va a abrir muchas puertas el hecho de poder superar la franja del millón y poder utilizar ese capital para tener una estabilidad en vuestra vida poder diversificar en otro tipo de negocios como bien digo pues inmuebles compra-venta-reforma alquileres montar algún negocio de alguna cosa pues que os pueda llegar a funcionar tener pues yo que sé una cuenta de ahorros en algún fondo indexado tener yo que sé algún Pias un Unilink algo que os pueda generar X rentabilidad al año a lo mejor algo que os pueda generar un 10% al año de forma constante yo por ejemplo yo tengo un fondo de inversión en banca privada que es de mi hija es una cuenta de ahorros de mi hija que la tengo pues para para cuando sea mayor y esa cuenta de ahorros está generando pues estos últimos 5 años una media de un 11% 11% anual con interés compuesto lo cual está de puta madre son cuentas de ahorros donde vosotros pues metéis un dinero luego cada mes podéis ir metiendo lo que os dé la gana de forma automática os lo descuentan del banco y lo vais metiendo y os va generando pues un incremento y eso el día de mañana pues para vuestros hijos de puta madre y ya no para vuestros hijos sino para vuestra jubilación porque si tenéis claro que no vais a tener jubilación pues esto es una forma de preparar vuestra jubilación decir mira pues tengo ahí unos ahorrillos los voy a meter ahí si trabajáis en banca privada y los dejáis ahí que vayan generando X rentabilidad al año con incremento compuesto al final todo suma todo suma si tú le metes años y una buena inversión y una buena gestión de riesgo a un capital os puede ir generando una estabilidad un buen patrimonio y el día de mañana pues tener ese colchoncillo tener esa seguridad por así decirlo así que bueno yo desde aquí os voy explicando cosas que pueden ser relativamente sencillas que no requieren que te compliques demasiado la cabeza y que te pueden estar generando pues un buen dinero diario mensual anual o cada tantos años por así decirlo así que bueno desde aquí pues espero poder ayudaros al menos a que seáis un poco más conscientes de lo que tenemos ahora mismo en el mercado de que realmente hay oportunidades de hacer dinero de que las emociones ya veis lo malas que pueden llegar a ser en este tipo de mercado realmente las emociones te pueden arruinar te pueden destrozar en este sector así que mi recomendación es que las mantengáis siempre lejos que las dejéis de lado y seáis siempre personas con la mente fría dentro de este sector que seáis racionales que cojáis todas las opiniones que podáis y más y saquéis vuestra propia conclusión y a raíz de ahí actuar pero que no se os pase mucho el tiempo porque en cuanto esto despegue de verdad que aún no ha despegado como bien digo yo creo que hasta octubre así no va a despegar pero cuando esto despegue de verdad ahí es cuando muchos diréis hostia se me ha pasado la oportunidad de pillar a buenos precios y esto yo me atrevería a decir con un 95% de probabilidad a día de hoy en base a mi opinión y no es la verdad absoluta que de aquí a 2030 un bitcoin va a ser inalcanzable para todo el mundo es decir un bitcoin solo lo podrán comprar las personas millonarias o multimillonarias si no eres millonario o multimillonario olvídate de tener un bitcoin por eso ahora mismo creo que aún está dando buenas oportunidades el sector así que nada con esto ya me voy a despedir espero que vaya muy bien la semana espero que estéis disfrutando del verano espero que lo aprovechéis para sacarle un buen partido y un buen rendimiento a vuestro capital aprovechar Ojana Trading Club VIP para aprender todo todos los días estar informados al 100% aprovechar el trading el bot de trading que os estamos regalando también solicitar vuestra plaza y acceder a todos los que os interese para poder ir sacándole pues poquillo a poquillo rentabilidad al mercado y a vuestras impresiones aprovechar los green bots de Bitjet que los tenéis gratis disponibles para todo el mundo y están funcionando muy bien y sobre todo eso aprovechar para meteros conocimiento sobre todo lo que está pasando en la cabeza y aprovechar para sacarle rendimiento a todo lo que está pasando ahora mismo con esto me despido os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima